Yucatán es un estado en el sureste de México, cuya población cuenta con una alta incidencia de personas con capacidad limitada que supera el promedio nacional. Según estadísticas, en el país hay más de 1.795.000 personas con alguna capacidad limitada, de los cuales 47.700 son yucatecos, es decir, el 2.7%. Detectada esta problemática, surge TACTIC, un proyecto que busca contribuir a la integración laboral de esta población, mediante la ubicación de empresas preocupadas por el bienestar de sus empleados y comprometidos con la sociedad, con el fin de ofrecer servicios de relajación en sus instalaciones, acorde a sus tiempos y sus necesidades. Lo que es ahorita lo de los masajes, a nosotros se nos complica mucho la situación económica, porque pues no nos abren las puertas para un trabajo. De hecho, yo soy masajista de años, pero pues aunque yo sea masajista, la situación económica o las personas, como se dice, no nos abren las puertas para que nosotros podamos tener algo positivo. Para nosotros sería maravilloso, porque ya tendríamos algo seguro, ya no tendríamos que estar pensando de que si vas a tal lado, puede que haya, puede que no, entonces al tener, como dices tú, al emplearnos una empresa, pues para nosotros ya tenemos algo seguro, algo básico, pues para la familia prácticamente. Gracias.